Abortar es un pecado, esto es un condón. Ay, pero ustedes son muy jóvenes para usarlo. Dios lo ve todo. Una niña no menciona sus días en esos días. Me cago en sus días. Se llama menstruación, regla. ¿Por qué la llamarán regla? ¿Será porque mide 30 centímetros y es dura? Ay, no seas 30, hija. Pero a mí no me duele. Yo no me puedo levantar de la cama. Me crece el pecho. Me inflamo. Me encanta la energía de los cambios de un mundo. A mí me dio miedo de que hay embarazada para que se... Nosotras vinimos a romper con todo eso. Y somos la hematía. La primera sangre que vino a explotarlo todo. ¡Shh! Somos la imperfección en persona. Somos un reloj cíclico. ¿Crees que son tus normas las que rigen este universo cual? que sí afuestan los durmaultes de un mundo. 무대, fíjate, fíjate, fíjate. Gracias por ver el video.